Música Desde la zona industrial de Maracay, la comunidad organizada de Antímano acompañó para respaldar a jabones industriales Mastranto en una contraloría social a la empresa Sistemas Onda encargada de entregar varias máquinas para poder comenzar con su producción pero debido al retardo no lo han logrado Estamos acá realizando una serie de pruebas a nuestra maquinaria de acabado de jabón de tocador Este proyecto que justamente inició hace un año hoy cierra un hito muy importante de organización, planificación y articulación con la comunidad Nos encontramos tratando de poner un cronograma de instalación de nuestra maquinaria a partir de estas pruebas que se van a realizar con la materia prima Estamos procurando llegar a la entrega final de la maquinaria que aquí se solicitó en un momento por la empresa Alientec Queremos hacer una supervisión de cómo ha ido la estructura de la maquinaria como tal esperando que la maquinaria ya esté terminada En el mes de noviembre estuvimos acá haciendo una visita a la empresa donde venimos a ver el avance de la maquinaria Y hoy en día hemos regresado y estamos viendo un retraso fuerte en la terminación de la máquina Estas maquinarias en sí se tenían que haber entregado en diciembre Y mire ya han pasado seis meses aparte de lo que ya se le había dado y la maquinaria sigue en... ¿Cómo te puedo decir? La maquinaria sigue en una fabricación que todavía no es tan aceptable para el tiempo que ya tiene Por su parte Luis Sánchez, presidente de Sistemas Onda se comprometió públicamente a entregar dichas máquinas dentro de un mes Tenemos previsto para la fecha que yo lo acompaño, el julio Tenemos previsto en función de las pruebas que nosotros desarrollemos